Así es amigos, el título no es clickbait. Hoy os traigo una joya que no pensaba ver nunca, la verdad. A menos que se emulara, algo que es bastante difícil ya que solo se puede emular hasta PS2. Pero bueno, por suerte me equivocaba. Y aquí lo tenemos. El flamante Dragon Ball FighterZ. O FighterZ, o Zeta Fighter, o como coño lo quieran llamar. Ahorita mi pulo es un volcán y está muy activo. Para el que no haya escuchado nunca hablar de este juego, pues es un juego de lucha en 2D. Más estilo al Street Fighter que lo que estamos acostumbrados a ver en Dragon Ball. Así de primeras puede asustar un poco, pero hacerme caso que es un juegazo. De primeras no os asustéis. ¿Por qué? Pues porque en el tutorial os van a hacer luchar con toques en vez de con los botones que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Sin embargo, y aunque todos vayamos a pensar que los botones va a ser mucho mejor, la verdad, habiendo probado las dos cosas, se nota que está mucho más pensado para el de toques. ¿Por qué? Pues porque con el de los botones, aunque te da para hacer todas las acciones, no se siente tan cómodo y tan fluido como con los toques, la verdad. Y eso que en un principio, cuando vi lo de los toques, literalmente se me quitaron todas las ganas de jugar. Pero dije, bueno, vamos a probarlo porque por lo menos estéticamente se ve increíble. Bueno, eso que tenía ganas de jugar me daba igual como si tengo que jugar a cabezazos con el móvil. El juego cuenta con un modo multijugador que, por desgracia, no he podido probar, ya que para jugar tienes que jugarlo por Bluetooth. No se puede online, me imagino que es que no habrán podido poner todavía un servidor o algo de eso. Bueno, otra de las cosas que a lo mejor sí que tendrían que acabar de pulir es lo de los idiomas. Porque hay cosas que te las pone en japonés, otras en portugués y yo que sé, hombre. Pues para ir aprendiendo idiomas, pues está muy bien. Pero si te quieres enterar un poco de lo que estás haciendo, no te enteres de una mierda. Aunque realmente tampoco tienes nada que hacer. Es decir, no me malinterpretéis. Simplemente, pues no tiene el modo online ni historia que tenía el Dragon Ball FighterZ original. Tampoco cuenta con la personalización. Lo único que puedes hacer es una especie como de cartas que eso sí te deja que tampoco ha acabado de pillar demasiado como va. Pero bueno, o sea, lo que es la parte de lucha y los personajes están, que al final es lo que más nos importa. Simplemente esperemos a que algún día se pueda ver un servidor en el que poder jugar online. Porque si es verdad que se nota que... Vamos, se nota no. Es que hay varias versiones sacadas recientemente. O sea, que lo van actualizando poco a poco. La putada, pues que no se puede actualizar automáticamente. Tienes que descargar la nueva versión desde internet porque no está en Google Play. Pero bueno, al fin y al cabo, por lo menos tenemos el juego sin tener que emular, sin tener que hacer absolutamente nada. Yo sinceramente lo que más destacaría es el apartado gráfico y la cantidad de personajes que tiene. Porque no nos vamos a engañar. Yo creo que todos, o casi todos los que estamos viendo este vídeo, habíamos probado los Stigman Warriors de Google Play y el resto de copias que hay de Google Play de Dragon Ball. Pero claro, ninguno le llega ni a la suela a este juegazo. De verdad. Aunque puede que algunos estén un poco mejor adaptados a lo que es la pelea, porque este hasta que le coges un poco el tranquillo es algo complicado. Pero para eso tenemos el modo entrenamiento, que siempre viene bien para aprender. Para que más o menos vayáis cogiendo los botones, en la Y se lanza como una bola. A la A se pega y a la Y a veces también pega. La X y la B hace como estos combos que vienen medio preset. Y con el botón SZ haces una especial. Lo que me surge un poco de duda es que cuando tú estás jugando en toques, hay un ataque que es normal y otro ataque que es tocando arriba a la izquierda, lo que es la cara de tu personaje, hace como el super ataque. Y aquí la verdad que no consigo ver muy bien si a lo mejor es por llenar el medidor o no entiendo muy bien, la verdad. Con botones ya os digo que está un pelín más complicado de jugar hasta que le coges el tranquillo. Pero bueno, como todos vais a tener que pasar el tutorial, porque hasta que no paséis el tutorial ni os ponen más modos de juego, ni os dejan escoger más personajes, ni nada. A lo mejor tenéis que hacer como, no sé, ocho batallas. Una en la que solo atacas, otra en la que solo lanzas ki de blast. Pero no tienes que matar al personaje, es solo a lo mejor hacerlo durante, yo que sé, tres o cuatro veces y luego ya pasas a la siguiente batalla. Para mí, lo más interesante que tiene es el modo multijugador para poder jugar con un amigo. Pero como ya os digo que no he podido probarlo, pues no os voy a mentir, os voy a decir que es la hostia cuando no tengo ni idea si funciona bien, si funciona mal, si yo que sé. Si alguno conseguís poder probarlo, pues estaría bien que lo pudierais decir en los comentarios. Y yo el día que lo pruebe, pues también lo pondré por ahí, para que sepáis mi opinión. Y poco más, en resumen, un juegazo con unos graficazos, con un montón de personajes, con una jugabilidad fantástica, aunque por desgracia mejorable. Y un juego que está en una fase temprana, un juego que está mejorando y que espero que le metan todo lo que le está faltando. En especial lo de la traducción, porque es que no tengo ni puta idea lo de la batalla de cartas. Hay veces que ganas, otras que pierdes, y me imagino que todo tendrá su sentido. Pero, ¿cuál es el sentido? No sé, es que no tengo ni idea ni de portugués, ni de chino, ni de... Bueno, que en verdad el chino, bueno, el japonés, que aunque tampoco lo ponga en muchos sitios, sí lo pone. Y al final, entre unas cosas y otras, pues no es que haya una trama que te vayas a perder, ¿no? Ni un modo de historia en el que digas, joder, ¿y ahora a dónde voy? Pero, hombre, estaría bien poder entender todo lo que estás haciendo. Pero bueno, al fin y al cabo, ya os digo, yo creo que es un buen juego para todos los que no podemos jugarlo en la Play. Pues ya sea por no tenerla, por no tener el juego, por lo que sea que no podemos. Es una buena opción para echar el rato y en especial para echar el rato con los amigos. Así que nada, espero a ver vuestros comentarios, a ver si os gusta, si no os gusta, si os parece una mierda, si no os funciona. Y con lo que sea, ya os digo, os leo a todos e intento contestar siempre a todos. Adiós. Adiós.